Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy, hace rato que yo quería ir porque yo tengo tiempo viviendo acá, tengo tres años viviendo acá, y nunca he ido a uno de los monumentos del municipio. Es como lo que tiene más historia y la gente siempre lo recuerda y siempre te lo cuentan. Bueno amigos, les presento el monumento de Skopiapok, mejor conocido como La Cruz, el Cerro La Cruz. Esto es escalera, 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 aquí sale culo, una vista súper increíble. Esto acaban de remodelar esta subida, hicieron unos pisos de granito muy bonitos, pero la subida es matadora, o sea, y estoy ni siquiera por la mitad, estoy al cuarto de la mitad. Esta es la vista de la mitad de la ciudad, o sea, de la mitad de la subida, y se ve gran parte de la ciudad. Este monumento lo creó el padre en 1938, con esa finalidad de que el día que hubiera un aluvión, un diluvio o algo así, la gente llegara a este cerro porque era uno de los puntos más altos de la ciudad, muy prácticamente excéntrico en realidad. Está ubicado prácticamente en la avenida Circunvalación, que es la avenida casi principal de la ciudad. Esto va a ser interesante porque mucha gente de acá de Copiaposa cree en la historia relacionada a esta cruz, y todo el mundo la conoce, que es lo bueno. Es como que si eres copiapino, tienes que saber la historia. Pero niña, hay que subir demasiado. Esta es la segunda parada, y se ve gran parte. Y la bajada, todavía falta. Y la bajada, todavía falta. Este es el encanto de Copiapó, o sea, su vista. Puede envidiar mucho a otras ciudades de Chile, porque en realidad Copiapó tiene una de las mejores vistas de demasiado cerro, esto es como tipo un valle, y quedamos siempre como cubiertos entre cerros, pero esos cerros son bonitos, le dan el color y la vida. Por allá vivo yo, y sinceramente, donde yo vivo, tengo una vista muy bonita, pero desde acá, la envidio. Yo, sinceramente, acá me vendría a vivir, a dormir unos cuantos días, para tener esta vista y despertar todas las mañanas con esta brisa tan fresca. Ahora, cada día uno va queriendo más el lugar donde vive, y recomiendo visitar este lugar, porque en realidad, y estoy a la mitad, a la mitad de la subida, todavía me falta todavía. Es allá, allá está, y todavía me falta subir, estoy a la mitad de esta, bueno, no travesía, pero esto va a darse un vía cruce, 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 cruce para allá. Bueno, al parecer, este camino no, no está todavía acondicionado como el otro, que mira para allá abajo, ya eso está remodelado totalmente, pero acá como que no les alcanzó el tiempo, o la altura, oye, pega igual la subida, ¿eh? Esta es una vista de casi 300, 360 grados periféricos, o sea. A quien le gustaría tener una vista así, despertar en las mañanas con una vista así. Podemos ver todas las poblaciones, todos los edificios, el centro por allí. Bueno, cabe destacar que lo que yo más amo de este lugar es eso, la altura. Es que en realidad casi siempre, bueno, la mayor parte la dividen en un cerro. Y tener esa vista todas las mañanas e ir a trabajar, una noche ir al trabajar, es majestuoso. Miren, esta es una imagen estupenda tener esas nubes, parecen de algodón, o sea, parecen hasta de mentira. Pero eso es lo más hermoso de acá de Copiapó, la vista, sus cerros, sus montañas. Es bastante extendido. Pero es lo mágico de Copiapó, o sea, como un lugar tan hermoso, ubicado prácticamente en un valle. Miren, este edificio es uno de los más grandes. Vamos a recalcar los edificios por acá. Este es uno de los edificios más grandes que hay acá en Copiapó, y ni siquiera se les asemeja a este cerro. Para nada. Este otro edificio que está por acá, digamos que es grandecito, pero este que está acá es nuevo. Este edificio es nuevo y ni siquiera llega al tamaño de estos cerros. O sea, acá hay monumentos, pero los monumentos son los cerros. La vista que presta. Y esto es desde acá, desde el hermoso Cerro La Cruz. Miren qué maravilloso se ve, es maravilloso el panorama que se muestra por acá. Bueno, ahora estamos llegando a lo más emblemático, lo más bonito de todo. El Cerro La Cruz, o sea, la cruz en sí. Lo que le dio símbolo a este hermoso lugar. Lo que le dio símbolo a este hermoso panorama. Porque este es un panorama que uno puede ver una postal mágica de acá. Esto acá es para hacer una postal mágica, de verdad. Es demasiado hermoso. Bueno, sigamos. Estoy cansado ya. Pero ya estamos llegando, que es lo que importa. Bendito Cristo. Amigos, estamos en el Cerro La Cruz, también conocido como el Cerro Chanchoquín. Es emblemático del municipio, cultural también y público. Para que todos vengan a visitarlo porque es un monumento. Y además para que disfruten en familia esta hermosa subida porque no le la cansa, pero une. Entonces acá en la unión está la fuerza, ¿no? Bueno, como en las descripciones dice, esta cruz tiene supuestamente 9 metros de alto. No lo sé, mirámoslo. Pero fue erigida en 1832 y fue fundada, o sea, fue prácticamente puesta, digámoslo así, pero por el padre de ese tiempo, que le decían el padre negro. Un padre colombiano que recién llegó acá en el 1920. Y fue parroco de la ciudad de Calderas en 1925. Él todavía seguía misiones de Caldera y Copiapó porque en ese tiempo creo que estaba unido, estos dos pueblos eran unidos. Y él prácticamente mandaba en los dos pueblos. Ahora vamos a ver el lado oculto de este lado de la montaña que no podía grabar. Vamos a ver una parte de lo que es la conexión entre Copiapó con Chañaral. O sea, es otro pueblo que está al lado prácticamente. Bueno, dos horas, pero creo que es dos horas creo. Chañaral o Chañaral? Uno de esos dos, pero está ubicado para allá. Y de este lado es como para allá está el pueblo y aeropuerto. Un pueblito Chañaral y eso. Este, pero pueden ver por allá que hay como cultivos verdes de las uvas. Este es un pueblo que se caracteriza por la producción de uvas, igual como todo Chile, ¿no? Pero acá hay un gran sembradío y cosechas de uvas, tomates y otras cosas. Pero más que todo la uva, el vino, tú sabes. Rigo, montaña, pero le das un cerro, pero son maravillosos. Bueno, ya el objetivo está cumplido, que era llegar a el cerro La Cruz. Aquí lo tenemos a un lado. Es tanta la subida o el sacrificio. Pero sacrificios que valen la pena en realidad. Son sacrificios que uno goza. La vista es súper más maravillosa de lo que yo creía, de verdad. Tiene un ángulo de 360 grados que puedes disfrutar. Sigue viendo los picos de los otros cerros que están por allá. O sea, puedes ver todo. Quieres seguir disfrutando o conocer más de este pueblo. Porque en realidad tiene muchas cosas que conocer y es muy lindo. Puedes suscribirte a mi canal. Dejarlo también en la cajita de comentarios. Cualquier cosa, duda que tengas sobre el cerro y sobre la vista y sobre el pueblo en realidad. Es mágico este lugar. Mira, aquí estoy en una subida. En un punto, creo que es un poquito más alto. Y que da una vista mucho más hermosa. Así que lo invito a que venga más que todo a este cerro y que lo disfruten. Este es un parque prácticamente turístico o cultural. Que todo Copiapino y toda la persona que visita este lugar debe venir al cerro La Cruz. Es maravilloso, mágico. La vista es sorprendente. Y son cosas que te enamoran de Chile y de Copiapó. De este pueblito tan hermoso. Bueno, ciudad, pueblo. Yo tengo mucho cariño hoy en el que me ha recibido tantos años. Y eso es lo que me ha enamorado más que todo de él. Es que no te agobia. Es pacífico. Es natural totalmente. Por eso los invito a que vengan. Mira, vamos a pasar. Esta casita está ahí. Me encantó esa casita hermosa. Oye, voy a entrar a turistear, ¿no? Este. Ay, pero este se ve demasiado hermoso. Bueno, esta es una cosa que todo el mundo quisiera ver en las mañanas al despertar. Yo lo que más gozo de acá son la vista de los cerros. O sea, miren, para allá están. Creo que voy a visitar todo esto. Lo voy a visitar hoy. Voy a aprovechar la salida. Estos son cerros magníficos. O sea, son vistas que enamoran totalmente. Esta es una vista de 360 grados. Tienen que, cabe recalcar eso, ¿no? Y todo acá es natural. Ay, qué rico. Bueno, yo ahora voy a visitar este lugar. Que me pareció muy curioso. Y me da un poquito de miedo, de verdad. Porque ahorita en este lugar estoy solo. Ya la gente que estaba acá se fue. Ah, pero es que esto lo utilizan acá. No como refugio. Es como un lugar para los que vienen en la noche a dormir. Me imagino yo. Me dice que por acá vienen muchos malandros. Cosas así. Y parece que sí. Porque, miren, tienen candolita. Pues, mmm. ¿Qué tipo de personas llegarán acá? Imagínenselo con solamente ver los desechos que dejan, en realidad. Pero esto, bueno, por lo menos no es tan tétrico, pensé yo. Salgamos. Ok. Espero que les haya gustado este video. Hermoso video, en realidad. Mostrándoles un poco de lo que es los lugares. Si tienen alguna duda del lugar o de otros lugares. O quieren saber un poco más de este pueblo. No duden en dejarlo en la cajita de comentarios. Estaré respondiéndoles. Y haciendo, obviamente, videos de lo que ustedes quieran. Recuerden suscribirse. Darle like. Y compartirlo. Y avisarle. Obviamente, activando la campanita. Para avisarle cada vez que subo un video sobre este lugar. Y otros lugares que estaré visitando. Muchísimas gracias. Y hasta luego. No, que traes tu zapato, de verdad que sí.